¿Qué tal te caerían unos tacos de carnitas, de maciza, aldilla, costilla o mixta? ¡Mmm, deliciosos! Ton Macizo, carnitas gourmet estilo Michoacán, preparados en casos de cobre. Pídelos por kilos para recoger o a domicilio. Abierto de martes a domingo. Visítanos en Sucursal Anáhuac, Cumbres Elite y Valle. Llama ya, te esperamos.